Elevaron las exigencias a Gustavo Petro tras marchas del 21 de abril. Por favor, cerrar su cuenta de Twitter. Desde el Pacto Histórico hicieron públicos los requerimientos que tendrían los detractores del jefe de Stahl para poder iniciar un diálogo nacional. La jornada del domingo 21 de abril de 2024 estuvo marcada por las modernizaciones que se registraron en las principales ciudades del país. Miles de colombianos salieron a manifestarse en contra del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, que se ha caracterizado por las múltiples polémicas y escándalos que ha rodeado algunos de sus funcionarios, incluido el jefe de estado, así como por sus controversiales políticas. Y es que las manifestaciones fueron multitudinarias. A pesar de que el mandatario calificó de débil la jornada que, según él, congregó a poco más de 250 mil personas en las calles del país, múltiples funcionarios del gobierno aceptaron el poder que tuvieron las marchas, en las que participaron diferentes representantes de la oposición al mandatario. No obstante, no todos los miembros de la bancada del jefe de estado colombiano aceptaron la magnitud de las modernizaciones e incluso hubo quienes tomaron con gracia la jornada. Tal es el caso de representantes, la Cámara por el Pacto Histórico, Jorge Bastías, que publicó un mensaje en sus redes sociales y fue pidiéndose a las marchas en contra del presidente Petro. Por medio de su cuenta X, el congresista ahondó en las exigencias que habrían hecho desde la oposición al presidente Gustavo Petro luego de la jornada del domingo 21 de abril. Bastías señaló que él obtuvo de buena fuente información sobre los 20 puntos que exigirían los detractores al mandatario para poder iniciar un diálogo nacional. Retirar todas las reformas del Congreso El primero de estos es retirar todas las reformas sociales del Congreso de la República. Todas. También el congresista indicó que la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la CEMIC, debe asumir el Ministerio de Salud, debido a que sus miembros son los que conocen el sector y saben el negocio. De igual forma, Bastías señaló que el gobierno debe devolver sanitas, especialmente la oficina fantasma, así como subir como mínimo el 25% anual los recursos para las EPS. Además, la administración del máximo día del Pacto Histórico no debe ordenar controles de la supersalud a las EPS, permitiendo así un libre mercado. Repiriéndose a la reforma pensional, el congresista señaló que el dinero debe quedarse en los fondos privados, a buen recaudo, y que las pensiones deben ser financiadas por el Estado colombiano en vez de con pensiones, como debe ser. Asimismo, explicó que no se deben tocar las mega pensiones, debido a que son derechos adquiridos. Finalizar los contratos laborales Sobre la prestibilidad laboral, el representante de la Cámara por el Cauca indicó que se debe poner fin a los contratos laborales para que, de ahora en adelante, sean solo por prestación de servicios, permitiendo así que cada trabajador pague su salud y pensión, y que agradezca que se les da trabajo. Por otra parte, Bastidas indicó que, por favor, el Ministerio del Trabajo deje de perseguir empresas para que cada empresario sea libre de disciplinar y hacer productivo su personal. De igual forma, enfatizó en que se debe desistir de los ineficientes subsidios personales para personas mayores en la pobreza, para que el gobierno promueva el emprendimiento mayor apoyado en las exitosas experiencias de bonaíz y cremelado. Hay que aprender del sector privado, señaló. Bastidas añadió que se debe implementar una nueva política de drogas en la que regresen las fumigaciones con glifosato. Asimismo, indicó que toda la policía y el ejército debe perseguir a cultivadores de coca y dejar de perder el tiempo buscando submarinos y lanches. Volver a los bonos que rasquillan. El congresista comentó, además, que debe volver a los bonos que rasquilla y eliminar el indeficiente apoyo a los acuerdos municipales y vereales que se presta para corrupción. También señaló que se debe eliminar el Plan Nacional de Desarrollo, el subordenar el territorio alrededor del agua, que nadie entiende. Otra de las exigencias es que el gobierno nacional debe dejar de entregar tierra a campesinos y víctimas que no la saben hacer productiva. En vez de ello, el congresista comentó que sería mejor entregar tierras a terratenientes y grandes empresas para que ellos les den trabajo. Además, explicó que a los campesinos se les debe pagar por jornal. Si no, el campo nunca será competitivo con el exterior. Regresar a Agroingreso Seguro 2.0 El congresista explicó que también se debe regresar a Agroingreso Seguro 2.0. Esto fue entregando subsidios para los grandes terratenientes y empresarios, quienes sí saben administrarlo y generar empleo. De hecho, Bastías aseguró que la oposición suministrara el listado. El estado colombiano también deberá ordenar a la SAVE que devuelva los bienes a sus antiguos administradores, quienes muy bien lo estaban haciendo. Sobre ello, el congresista insistió que la oposición entregará el listado nuevamente. De igual forma, el congresista comentó que se debe iniciar el fracking cuanto antes, esto teniendo en cuenta que hay estudios recientes que demuestran que es inofensivo. Además, Bastías aseguró que el país tiene agua de sobra. Dejar de asustar con el cambio climático. Por otra parte, Bastías enfatizó en que por favor el presidente Gustavo Petro debe dejar de asustar a la ciudadanía con el cambio climático, debido a que este es un problema que suplirán nuestros bisnietos y que ellos vean cómo lo resuelven. De hecho, el congresista invitó a preocuparse por el presente. Asimismo, el representante del Pacto Histórico aseguró que se deben celebrar billonarios contratos para grandes medios de comunicación, como se hacía antes, esto por el bien de la libertad de expresión. Además, Bastías recalcó en un pedido muy importante, no más recorridos populistas del presidente Petro por pueblos a donde nunca había ido un presidente. Tampoco visitar esos lugares del país que ni nosotros sabemos que existen. No más Twitter. El congresista añadió que no debe haber más discursos del jefe de estado de los que, señaló, han dividido al país. De igual forma, Bastías indicó que por favor el mandatario debe cerrar su cuenta de equis, para sólo comunicarse mediante comunicados de prensa. El último pedido que reveló Bastías fue de que Petro debe decir públicamente que no quiere ser un mesías ni reemplazar al hijo de Dios. No obstante, al finalizar su mensaje, el congresista lamentó que a muchos les cueste trabajo distinguir entre una sátira y un fake news, y añadió que la fuente es anónima.